¡Mira! ¡Este es el capulito de mamá! A ver si se ve. Es que es uno que está espeluchado ya y... Decíamos, esto no sabemos si es una luna... Es una luna pero con una cabeza espeluchada. No sabemos muy bien qué es, pero me mola verlo todos los años. Me río. Buenos días. ¡Uy! Aquí estoy. En casa. Las 10 menos 10, una cosa así en la mañana. Arturo tendría que estar en el cole. Pero como lleva el fin de mano, se ha aprovechado. Y ha dicho que estaba malo. Pero es mentira. Y ya le he dicho que si se quedaba en casa, porque me lo ha dicho tú. Su padre le dice, tú dile que es que se va a quedar en la cama. Que no se va a poner a jugar ni nada. Y le he dicho, si te quedas en casa, en la cama, no te mueves. Y ya al final, has dicho que no te prefiere ir a cole. Vamos. Me vais a decir que esta cosa... Me vais a decir que esta cosa está mala. Hombre, evidentemente, todavía tendrá la garganta regular, pero vamos. El niño está perfectamente. Sal de ahí. Venga. Vamos a vestirnos. Llevamos tardísimo, Arturo. No te va a dar tiempo ni a jugar. Vamos. Que me acabo de dar cuenta que he dicho antes las 10 menos 10. Eran las 9 menos 10. ¿Cómo vas a hacer las 10 menos 10? Buenos días, mis reyes. Digo, voy a saludar bien porque esta mañana he cogido y he pasado de saludar bien. Y me he puesto a hablar directamente. Pero hay que saludar. Que nada, acabo de dejar al niño y me venía riendo yo sola. Porque es que yo soy muy... A mí me da un poco igual lo que piensen. Bueno, dependiendo, ¿no? A veces me importa bastante, pero... En cosas del niño me da un poco igual. Y lo he llevado y yo en mi cabeza diciendo, vamos a ver. No voy a decir el niño llega tarde porque no le daba la gana de venir, porque decía que estaba malo y no estaba malo. Me parece una excusa un poco rara. Y me parece que esto que tú lo llevas y ya está. O sea, déjate de rollos. Así que... Digo, voy a decir que se ha quedado el mío. Y nada, llego y encima me topo con el director de cara. Y le digo, no, que ha llegado tarde. ¿Qué tengo que hacer? Dice, pues justificarlo ahí. ¿Por qué ha llegado tarde? Digo yo. Porque nos hemos quedado dormidos. Se me ha quedado con una cara. Y dice, ah, vale. Y digo, bueno, eso pasa, ¿no? Alguna vez me dice, sí, sí. Sí. Seguro que pasa. Si es que yo estoy segura de que pasa. Lo que pasa es que la gente no dice la verdad. Y la gente coge y dice que ha ido al médico o cualquier cosa así, ¿sabes? Estas cosas pasan. Son normales. Hombre, si te pasa todos los días, pues ya dices, oye, ¿qué pasa? ¿Sabes? Pero no, una vez no pasa nada. Bueno, y yo te digo, pues yo, por ejemplo, en el trabajo, creo, o sea, en estos, bueno, en este trabajo, en estos cinco años que llevo en este trabajo, bueno, si he llegado tarde alguna vez, ha sido por otra causa. Pero por quedarme dormida, nunca. Yo creo que he llegado una vez tarde, que fue porque me había dejado las llaves en otro bolso. Y tuve que volver a por las llaves. Bueno, o incluso creo que al final no volví, que esperé a mi jefe, que venía de camino, o sea, que... Que tampoco... Que... Bueno, después de haber soltado todo este rollo... Que nada, que el niño ha estado malo. Pero, bueno, está todavía ahí, pero ya está con antibióticos, entonces... Que el... Creo que fue el viernes que os lo comenté. Estaba ya con fiebre. El sábado también os lo dije, que estaba ahí malo, que estaba durmiendo, que estaba con treinta y tanto, con treinta y ocho, incluso llegó a treinta y nueve. Y... Y esa noche, no me das para bajar la fiebre y todo. Pero bueno, al final bajó. Dormí con él. Y nada, el día siguiente en realidad no grabe ni nada porque... Porque sí, porque el niño seguía malo. Hombre, por la mañana estuvo bien, pero no sé. Ya después del día anterior yo estaba ya un poco... Que en situaciones en las que estás mal es difícil... Hombre, yo ahora, ves, lo cuento tranquilamente, pero... Cuando estás cansado, cuando tienes al niño malo, tus ánimos están por el suelo, ¿no? Y... No te apetece sacar la cámara. Pero que yo luego lo cuento sin ningún problema. O sea, he estado mal, el niño ha estado mal. No ha sido un fin de semana muy agradable porque es que el domingo, por la noche, le entró bastante más fiebre. Y al final, a la una y media de la madrugada, nos fuimos a urgencia porque no paraba de subirle. Y... Vamos, ni con alpiretán, ni con nada, no bajaba. Vamos, nunca lo había visto así, ¿eh? Nunca. Y yo decía, qué raro, porque no tiene mocos, no tose, no parece resfriado. O sea, parece un poco congestionada, pero no mucho. Y ya en el médico le miro. Y tenía aquí... Eh... Lo diré. Ojo, anginas, no. Amigdalitis. De las amígdalas, me dice mi madre. Esas son anginas. Yo no sé si se refiere a lo mismo o no, hombre. Yo sé que está en la zona, ¿no? Pero... Bueno. Y el pobrecito mío tenía ahí unas bolas. Que vamos, tela. Y yo es que no me decía que... El caso es que no comía. Pero no me decía que le dolía la garganta ni nada. Oye, ¿me sienta de bien el rosa? No es por nada, ¿eh? Me lo digo yo todo. Yo sola. Mmm... Voy a comprar mandarinas. Bueno, mandarinas y alguna frutita más. Y algo para comer hoy. Y podría comprar algo para comer mañana también, porque llevamos todo el fin de semana comiendo cocido. Hice cocido el otro día. Y como siempre, hago para... Así que hemos estado todo el fin de semana. Y la verdad que bien, ¿no? Estamos bien. Estamos enteros. Fuerte. Mira, ¿os gustan mis uñas? Bueno, aunque están un poco cortas, pero... Me las he pintado. Me encanta vermelas pintar. No sé si os lo comenté, que ya... Que yo me mordía mucho las uñas antes. Entonces, ahora me las iba a pintar para... Para que no... Para no mordérmelas más. Mira, tengo pintura de ayer. Ayer estuve pintando con Arturo. ¡Ea! Bueno, que... Voy a hacer eso. Voy a comprar. Y luego voy a... Voy a casa. Voy a editar. Bueno, pues ya estoy en casa. Que al final, como siempre digo... Voy a comprar mandarina. Ya está, ¿no? Ya. Bueno, he dicho que iba a comprar algo para la comida de hoy. Se me ha caído el abrigo. Algo. Dos bolsas. Yo siempre igual. No, yo y seguro que... Que todo el mundo. Le pasa igual. Cuando me van a comprar algo... No se ve nada. Al súper vienen con... Tres mil cosas. Que... Estaba pensando. Porque es que quiero hacer muchas cosas. Pero es que ya voy con una hora de retraso. Por el tema de dejar al niño tarde. Y... A ver. Voy a guardar la compra. Quiero hacer... Quiero editar ya de una vez el tag de la pareja. Porque... Porque sí. Porque... Porque ya lo hice hace dos semanas. O una semana y pico. No sé. Pero... Tengo que hacerlo ya. Entonces lo hago rápido. Porque eso es más fácil. Luego recojo un poco. Bueno. Que en realidad no está tan mal la casa. Bien. Pero la cocina y eso seguro. Y... Y luego me pongo a hacer el vídeo de la semana. A ver si no me quedo como la semana pasada hasta las tantas. Y esta tarde... Voy a llamar a mi madre. A ver si quiere esta tarde. Porque ella me dijo. Un día... Tenemos que quedar... Para... Mmm... Hacer... Múñecos de plastilina para el Belén. Que ya hace muchos años. Empezamos a hacer... Un Belén de plastilina. Y... Y quedó chulo. Quedó... Quedó gracioso. Era como caricatura igual. Y nada. Y se fue... Es que se fue destrozando. Porque además no era plastilina esta que se quedaba dura ni nada. Nosotros lo barnizamos. Pero aquello... Cada año estaba peor. Y nada. Pues mi madre ha dicho que quiere hacer uno nuevo. Pero yo es que últimamente... O sea, en los últimos años no he tenido tiempo para ponerme a hacer uno nuevo. Y... Ha dicho que con el niño hay que hacerlo. Pues nada. Que... Por lo menos ha dicho que un muñeco o algo así. Yo he dicho que nos vamos a poner un día. Yo más de un día no me voy a poner. Porque... Porque no. Porque no tengo tiempo. Y... Es que eso lleva tiempo, ¿eh? Hacer un muñeco de sol. Y además yo que soy muy tiquismiqui. Muy perfeccionista. Pues me tiene que salir perfecto. Me parece que Arturo va a hacer un mamú. Algo así me han dicho. A ver cómo le sale el mamú. Lo acabaré haciendo yo. Tú verás. Hoy he hecho... ¡Uff! Madre mía. No se me veía nada. Que hoy he hecho pollasán. Mmm... Que tiene una pinta que no veas. Mira. Lo iba a hacer en la olla express. Pero... No tenía la olla express en ese momento limpia. Estaba en el fregaplatos. Y digo... Pues... Voy a... Voy a hacerlo al horno. Que hace tiempo que no lo hago. Y nada. Y que tiene muy buena pinta. Además a Joaquín... Esto es para Joaquín, ¿eh? Yo digo... O sea, tú fíjate... Bueno, vale. Esto tiene un poco de gran angular. O sea... No es así de grande, ¿vale? Ponerlo más cerca, ¿eh? Así. ¿Ves? Ahí se ve el tamaño un poco más real. Es que si tú lo pones aquí parece esto enorme. Vamos. Pero no, no. Es más o menos así. Pero vamos, qué grande. ¿Qué dices que ha hecho mamá? Este. ¿Cómo lo sabes? No lo sé. Pues sí, yo he hecho esa paloma... Esa paloma con pies. Pies enormes. Ese gato está claro que lo ha hecho... Cáceres. No, creo que ese gato lo hizo Aurora. Ah, no. ¡No! ¡Ah! ¡Chotita Cáceres! Ese gato lo hizo Aurora, mira. Y esto sí lo hizo Cáceres, no era ángel. Mira, Arturo. ¿Sabes lo que es en esto? No. Pues míralo bien. Eso es un trabajo, ¿eh? Mira, pon tu dedo al lado. Pon tu mano al lado. Son judías, patatillas... Son patatas. Mira, esto es que las patatas tienen pintitas y todo. La zanahoria, no me acordaba yo. Este es un calabacín, ¿no? También. Calabacín. Zanahoria. Está estupendo, vamos. ¡Ay! 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 ¿Qué es plastelina? No lo puedes aplastar. Mira, vamos a poner todo en el gestito. En casa. Uy, este ha salido estupendo, ¿eh? Pues no, no te creas, este es tan mono. Porque es de plástico y chupelina, no tiene mucho. Que no, que no lo hemos hecho nosotros. ¿Sabes que a mí me da bien hacer muñequito de plastelina? ¿Que se te da bien hacer muñequito de plastelina? Sí. Ah, pues tenemos que verlo. ¿Quién hizo esto? ¿Mamá? ¿Qué se está comiendo? Ah, la galleta de Arturo. Se la está comiendo Perri. ¿Esto quién lo hizo? Pues yo creo que no. ¿Qué salió saliendo de un tronco? ¿Qué se ha comido Perri? Esto tenía aquí una copa de... Las verduras las hice yo, casi todas. Mira que calabaza más buenita. Hizo la abuela. ¡Oh! La abuela está niña. Pues de lo mío no aguantaba nada, entonces. Yo hice al niño... Ah, ya hizo el niño Jesús. Oye, ¿qué es papel? ¿Eso, por favor? Que si no hay papel. Y vamos a hacer figuritas de plastelina. ¡Papel papel! Bueno. ¿Cómo se pide? ¿Puede el niño papel? ¡Papel papel! ¡Papel! ¡Papel! ¡Papel papel! ¡Que a mí... ¡Que a mí... ¡Que yo puedo! ¿Esto es la vaca? ¡Esto es la vaca! ¿Quién ha hecho la vaca? ¡Mamá! Creo que sí, ¿no? Yo creo que no. Esas patas las tuve que hacer yo. Con... Con palillos de... Con... Bastoncillos de la oreja. Esa está un poco regulera para ti. Yo creo que ya estaba cansada. Está casi todo estupendo, hombre. Bueno, luego hay unos personas... Pero los protagonistas no están. Las personas... Espérate, si los estoy trayendo. Tú... ¡Hala! Ya que senta. Tú sentada. ¿Qué lo hizo? ¡Mamá! Hombre, porque está muy mono. Lo ha dicho. Ha dicho que mono. Por supuesto. Mira San José, qué gracioso. Podría mirar. Mira los pies. Mira los buditos. Uy, que nadie está... Está manchado, ¿eh? Mira, Arturo. ¡Eso ha hecho mamá! No. ¿Qué está acá, Pelén? Sí. Mira, es... La marca de mi hermana es... Son esos ojos dilatados a... Más no poder. ¡Ah! ¿Eso quién lo ha hecho? ¿Eso? ¿Quién lo ha hecho? La vela. No. La ha hecho mamá. La ha hecho mamá. Mamá. Faltan más reyes magos, ¿no? Este Belén se inició con una oveja. O sea, que no teníamos pensado hacer un Belén hasta que a mí no se me dio... Se te ocurrió una oveja. Se me ocurrió hacer una oveja y dijiste mamá... Ah, pues vamos a... Bueno, dijo la abuela. Pues vamos a hacer un Belén. Tres ovejas. ¿A no? ¡Ve! ¡Ay, uno muy pequeño! ¿Se queda un bebé? Sí. ¿Y aquí? Un pelito otro. ¡Es un pelito pequeño el bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¿El caganet no está? El caganet ahora no. Pero hay más cosas. Por el amor de Dios, yo quiero que hagamos más. ¡A ver! ¿Pero quién se supone que es? ¡No sé! ¡Es un rey! ¡Es un rey! ¡Qué nariz! ¡Qué nariz de pepino! ¡Qué nariz de pepino! A mí me parece una tía. Me parece una tía de estas que leen... El futuro. El que leen a... No sé. Y mi rey mago, Baltasar. ¿Cuál es el más bonito? ¿Y Arturo qué ha hecho? Arturo ha hecho un mono. Arturo, ¿cuál está el más bonito? ¿El de mamá o el mío? Mono. El mono está más bonito, ¿no? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál ha hecho? El tuyo. ¿El de la abuela qué te parece, Arturo? Ha dicho el mío porque sabe que es mío. Me encanta la nariz del tuyo. Es totalmente diferente a lo del resto. Abro, cierro. Abro, cierro. Y un, dos, tres, cuatro. Bueno, mejora un poco el... Para poner el tercer mago. A ver si se nota la edad. Está antiguo. Buenos días. Hoy es domingo. Estoy comiéndome extrañamente cereales. Porque no hay pan. Yo no soy de comer cereales. Bueno, yo no soy de tomar leche. Pero no hay otra cosa. Y Arturo también está tomando cereales. Arturo, di hola. Hola. Se da la pandereta al lado. Porque... La pandereta ¿quién te la ha dado? La abuela, ¿no? Sí, se la dio la abuela. Bueno, me apareció con ella ayer. Y... Me va a plantar villancicos. ¿El qué? John y yo. ¿John y yo? La abuela y yo. Vale. Y estoy viendo los dibujos de Arturo. ¡Qué planazo! Cereales y los dibujos de Arturo. Hoy viene... Como a la hora de comer Rubén. El amigo que os comenté. Y... Y me da cuenta además de que no tengo nada en casa. Para ofrecerle. Va a ser llegar y le voy a decir. Vámonos a comer. Fuera. ¿Por qué? ¿Por qué no hay nada en casa? No hay nada. ¿No hay leche? No hay... Bueno, claro. Es leche. Esa es otra. O sea, me he puesto leche con los cereales. Arturo también. Y he dejado un culillo para Joaquín. Tú verás. Y... Bueno, Joaquín es que está en la cama todavía. Y que... Que eso que... Habría que comprar leche. Pan. Bolsas de basura que no me quedan. Podría seguir. Ayer me di cuenta. Ah, mayonesa, ketchup. De cosas así básicas. Un montón. Que no ha parado de llover. No ha parado. O sea... Esta vez no me ha entrado agua porque vaya... Pero que... Tremendo, ¿eh? No para. No para de llover. No para. De todas maneras yo creo que ya hacía falta. Pero vamos. Tanto. Tanto no hacía falta. Bueno. Tanto no hacía falta. Bueno. Os voy a dejar que si no se me ablandan encima los cereales ya lo que me faltaba. Luego sigo con vosotros. Mirad lo que me ha comprado mi mami. Ay, yo no sé quién lo conozca y quién no. Son minspies. Minspies. Esto es muy típico en Inglaterra. Son como tartitas así rellenas de pasas. Y no sé qué más. La verdad es que no sé qué tiene. Pero está buenísimo. Y esto lo acompañas con nata. Y está... Claro, se pone como calentito. Esto se pone en el horno. O incluso en el microondas un poquito. Y así que se quede en calentito. Que cuando lo abras caiga, se derrita un poquito. Y eso lo acompañas con nata fría. Y está. Buenísimo, buenísimo. Esto es como típico de Navidad. Voy. Me está diciendo mamá, ven. ¿Por qué? Para vigilarme. Tengo que ir para vigilarle. Pero yo creo que ya es mayorcito, ¿no? Ven para vigilarme. Hombre, ya. ¿Verdad? Hoy me llega. No, veías cómo llueve. ¿Y el pobre Rubén va a venir con esta lluvia? Madre mía. He venido a la gasolinera a comprarle a Joaquín pan y leche. Bueno, si no el pobre no iba a desayunar nada. Digo, venga, me ducho rápido y voy para allá. Que no me importa. Y está lloviendo. Y yo digo, cuando estaba saliendo, digo, ¿qué hago? ¡Qué suicidio! Bueno, no ha sido tan horrible, pero vamos, que había zona con bien de agua, ¿eh? Y yo ahí pasándome en el coche. Y además me he puesto, monina, me he puesto unos botines y así con los leggings y tal. Y digo, tú verás que voy a llegar allí y me voy a encharcar los pies. Bueno, es que voy más monina, ¿vale? No voy con el chaquetón este, voy con así, con un vestidito. Pero no. Parece que esta zona no está tan mal. Pero no veas. ¡Ea! Pues allá voy. Hay dos pasos, ¿vale? Para la puerta de la gasolina. Pues no quiero salir. No quiero. Me voy. Adiós. Chao. Bueno, no ha sido tan horrible, pero escuchar. Bueno, mirad. Es que no se mata aquí tanto. La verdad es que las cosas cuando las grabas con las cámaras no parecen tan espectaculares. Pero está cayendo una, vamos. Me he mojado un poco los leggings y tal, pero... ¡Nada! Me preocupaba el pan. Que no se mojara. Estaba pensando, Joaquín. ¿Te escuchas? Que... Nada, que podríamos aprovechar entonces a lo mejor para sacar, aunque fueran los adornos, esto de las pegatinas. Pero claro, sal tú, sal tú ahí fuera. ¿Y yo por qué? No, era una broma, era una broma. El niño tiene ganas de salir fuera. Es normal, pobrecito. ¿Tienes ganas de salir, Arturo? ¿Quieres que vaya más abajo al garaje otra vez, como ayer? Está hablando Joaquín con Rubén, el chico que iba a venir. Que a lo mejor no viene. El domingo Pablo trabaja, ¿seguro? Sí. ¿Cómo va ya a hacer pedido? Claro, yo ya trabajo, los domingos. ¿Ahora no? A mediodía, ¿está ley? ¿Qué? ¿A mediodía la semana que viene algún día? A mediodía la semana que viene. Es que no sé, es que tengo tantas cosas que... Es que no, es que ahora llegan a la mirada. Papá Noel es así. Papá Noel es así. No, me ha enfadado. ¿Qué? Papá Noel es así. Sí, papá Noel es así. Mamá se ha enfadado, Arturo. ¿Qué? Como un niño pequeño me ha enfadado. ¿Por qué? Porque no viene nuestro amigo, porque está lloviendo mucho. Está todo super mega inundado. No, si ya te digo que... Es que mi mamá ha mandado una amiga. ¿Eso está frío ya o no? No, todavía está caliente. Me ha mandado una amiga una foto del centro comercial. El río está... Marbella está en alerta roja. Marbella está en alerta roja. Marbella también es de inundarse. Es que, a ver, lo voy a sacar aquí, pero yo no sé si se va a apreciar. Ahí, ahí. Bueno, es que claro, quien conozca Fungirola se queda a cuadros, ¿vale? Pero quien no, no lo ve. Es el río que está junto al centro comercial. Y está... O sea, normalmente hay una... Toda esa parte donde hay agua, por ahí podéis caminar normalmente, tranquilamente, con la bici. ¡Ay! Sí, esto lo saqué yo en un vídeo. ¿Os acordáis del... ¿Cómo se llama? El parque fluvial. Que salí... Que fui allí con mi hermana a correr con Perry, con la bici, con Arturo. Bueno, pues todo eso está así. Los puentes eran altísimos. Bueno, pues llega casi a los puentes. ¡Oye! ¡Que ahora esto nos pega! Y el acceso al centro comercial, casi... O sea, un poco más y llega ahí al puente del acceso. Al final hemos pedido Susi para nosotros. Bueno, yo he pedido Susi. Joaquín ha pedido un menú. El Macati. Y el Macati es este sitio. No sé si lo conoce alguien. Está genial. Es caro. Porque es caro. Pero bueno, una vez. Cada... Mucho... Iba a decir una vez al año, pero pedimos más. Y mira. Estoy sacando las cositas. Con mi Susi, mi Maci y tal. Eh... Ni Giri. Las estas que ya me las estoy comiendo, porque la verdad que tengo un hambre. Joaquín se ha pedido de sus menús. Entonces aquí viene... Eh... Lo diré. Joaquín, ¿qué era tu menú? Menú de pato. Menú de pato, sí. Pero pato... ¿Ya está? ¿Pato? ¿Pato con verduras, no? Pato. Con fideos y con sopa. Y... Fideos. Y mis sopas. ¡Qué bueno! Yo estoy vestida tu monina. Sí, pero... Oye, esos son mis... No, esos son mis pelos. Son los míos. Bonísimos de la muerte. Vamos, digo. Y... Que Joaquín... Yo soy más inteligente. En patilla, como siempre. Y pijama, que hace más... Hombre, es que no ha salido. Tú tampoco. Bueno, tampoco al garaje. Yo me podría poner pijama, pero... El niño... Se supone que se fue a dormir, pero ahí sigue despierto. Buenas. Arturo se ha despertado de su siesta. He puesto musiquita de Navidad. Y nada, al final vamos a sacar las cosas de Navidad. Ahí tengo el tendedero, que lo voy a quitar ahora. No se, lo buscaremos otro sitio. El radiador. Deberíamos de ponerlo por allí. Y la plantita, también por ahí en algún lado. Y ahí es que va el árbol de Navidad. Entonces, todo eso de ahí es que hay que apartarlo. Fus, fus. Arturo, ¿cuántos árboles de Navidad hay? Uno, uno, dos, tres. A ver, a ver. ¿Hay más? Tres. ¿Hay tres? ¿Cuatro? Sí, hay tres. Venga, sigue sacando. Estamos sacando los trozos que van del árbol. Y está diciendo, ¿cuántos árboles de Navidad hay? Mira, un árbol pequeñito como yo. ¿Es el tuyo? ¿Cuál es el de mamá y cuál es el de papá? Este es mío. ¡Ah! Está emocionado, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah, sí, bola! ¿No has caliado, Dios? ¡Claro! Como esa, mira. Hay una como esa. Ah, una piñita. ¿Piñita toma otra? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Toma o qué hace esto? ¿Esto? ¿Esto qué hace ahí dentro? ¿Esto de verdad está ahí dentro? Nuestro árbol, aunque no lo parezca, es negro, pero es que queda genial, o sea, es como si fuera verde oscuro. La verdad es que queda súper bien con los... ¿Una ni el árbol, hombre? ¿Hombre qué? ¿Ese es el árbol el que está poniendo? ¿Ni el árbol? ¿Tu árbol? Está aquí arriba, mira. Es que Arturo era un solo árbol, no eran tres. ¡Qué decepción se ha llevado! ¿Y el árbol tú, Arturo? ¡Se pone arriba de todo! No, no le convence. ¡Sí! ¿Sí? ¡Cómame lo que es mío! No, pero lo dejamos aquí arriba, ¿no? ¡Mira! ¡Esto es que es bonito, hermana! A ver si se ve. A ver. Es que es uno que está desperuchado ya y... Decíamos, todos sabemos si es una luna. Es una luna, pero con una cabeza desperuchada. No sabemos muy bien qué es, pero me mola. Verlo todos los años. Me ríe. Oye, mi favorito es la estrella. Enséñásela, enséñásela a la cámara. ¡Mira, mi favorito es la estrella! Hemos terminado de llorar porque lo voy a enseñar. Enterito. Bueno, no va a rir, ¿vale? Estoy va riendo. Tenía yo. Pero digo, los años ya antes. Ya hemos puesto la estrella. Esa es venerita. Aquí hay un poco burrito. Esta figurita la verdad es que me gustaba mucho. Joaquín dice que la recordaban a la suya de pequeño, ¿no? A las alemanas. Mira, son del líder. sí, son del líder, o sea que imaginamos que... no sé, pero han ido destrozando con los años, ya os digo, o sea la pelada esta, ya os digo, es mi favorita porque es como... fíjame, es que aquí me llena... y luego pues bolitas... con panitas... estas también Joaquín las eligió el año pasado porque le gustaban, tenían así dibujos también como antiguos que no se enfoca, a ver... Joaquín es que es más traísimo hombre, la verdad es que al final... al final el árbol quedaba curioso, o sea quedaba como más... más clásico, no moderno, pero me gusta otro año compraremos bolas y lo pondremos más moderno bueno chicos, que di adiós a los reyes Arturo dile adiós, hasta el próximo vídeo adiós nos vemos, chao chao muchos besos ¡Suscríbete al canal!